Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 29 de mayo de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1900 cuando se publicó en Estados Unidos un libro de L. Frank Baum titulado The Wonderful Wizard of Oz, es decir, el maravilloso mago de Oz. En sus páginas se contaba cómo Dorothy, Dorita en la versión española, era arrebatada por un ciclón de la granja de Kansas en que vivía. Ante esa dificultad, Dorita se ponía en camino hacia la ciudad de Oz a fin de que la ayudara a regresar a su granja de Kansas un mago extraordinario. En el camino de losas amarillas que llevaba Oz, a Dorita se iban sumando un espantapájaros que quería un cerebro, un hombre de latón que quería un corazón y un león cobarde que quería valentía. Sin embargo, tras diversas aventuras, los cuatro acababan descubriendo que el tal mago no existía y que sólo había una persona que fingía serlo, oculto tras un imponente escenario y un aparato de amplificación. El relato acababa con un final feliz, pero dejaba una clara advertencia. Aquello que creemos como si se tratara incluso de algo sagrado y maravilloso, puede que no pase de ser una mera estafa mediática. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de cómo funcionan los troles en las redes sociales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, lejos de corresponder a tendencias sociales reales, buena parte de los denominados trending topic y de las noticias en las redes obedecen única y exclusivamente a la acción de grupos organizados. Segundo, gracias a las revelaciones de siete comunicadores, publicistas y técnicos informáticos que trabajaron en campañas de trolls o las coordinaron, sabemos que fueron contratados por dirigentes y partidos políticos a través de sus consultoras y agencias publicitarias para brindarles servicios de trolls y bots, es decir, para crear cuentas falsas y automáticas destinadas a agredir, cambiar el foco de un punto de atención público o instalar temas en la red. Tercero, por regla general, un equipo de troll se divide en tres áreas. Una persona o grupo que decide la estrategia, un equipo audiovisual que diseña las piezas que se difunden y otro más de empleados junior que llevan a cabo las campañas. Cuarto, en multitud de ocasiones los trabajadores no firman contrato, son pagados en negro y por supuesto se les pide discreción a la hora de referirse a su trabajo. Quinto, en un porcentaje elevado los trabajadores son estudiantes o licenciados en comunicación o informática. Sexto, su edad media se sitúa entre los 20 y 35 años. Algunos tienen horarios fijos y asisten a una oficina, otros trabajan desde sus casas y envían a sus jefes capturas de pantalla de cada operación. Séptimo, cuando en el mundo de la comunicación política se producen incendios, el equipo de trolls sale a pagarlos en tiempo real. Octavo, algunas de las fuentes consultadas señalan que sus tareas se dividían entre ataques por redes e instalación de ciertas palabras o frases en las listas de tendencias de las redes, los trending topic. Noveno, de esta manera un trending topic según la agenda del día puede lograrse con 300 cuentas que tuiteen sobre el mismo tema al mismo tiempo. Décimo, los gastos para realizar una campaña ilegítima en redes sociales están relacionados principalmente con la compra de cuentas y software y el pago de sueldos de operarios y diseñadores. El coste total varía según la calidad y tipo de cuentas la cantidad de empleados y su disponibilidad. Un décimo, las agencias compran cuentas falsas en redes sociales a través de internet. Así, consultores pioneros en la coordinación de granjas de trolls en el año 2014 ya conseguían cuentas falsas creadas en países como Vietnam, Polonia, India o Pakistán. Duodécimo, una cuenta validada, es decir, asociada a una línea telefónica que permite crear perfiles en varias redes, cuesta entre 20 y 50 dólares. Con unos 100 dólares se pueden lograr interacciones para 3.000 cuentas falsas. Un programa puede a su vez manejar bots por 1.000 dólares. Décimo tercero, también hay programadores independientes que trabajan como freelance. Así, un experto en informática crea, por ejemplo, perfiles en Instagram y durante varios meses emite mensajes, sigue a otros usuarios y consigue que lo sigan. Cuando la cuenta se transforma en un perfil creíble, puede venderse por 50 dólares. Décimo cuarto, partidos políticos y ONGs utilizan estas tácticas. Así, convocan a sus seguidores para que militen en las redes sociales difundiendo mensajes o acosando a los contrarios. Décimo quinto, es también habitual que los partidos y ONGs les pidan por email o mensaje privado que cedan sus cuentas. Así, la central de operaciones del partido tiene a su disposición centenares de cuentas con perfiles reales para llevar a cabo campañas en las redes sociales, lo cual les aporta mayores interacciones. Y decimo sexto, en un país como la Argentina se descubren al día unos 20.000 usuarios falsos. No cabe la menor duda de que el mundo ha cambiado drásticamente gracias a las redes sociales. Tampoco cabe la menor duda de que esas redes son sometidas a manipulación y pueden crear noticias falsas que acaben siendo creídas y difundidas como reales por millones de personas ingenuas y bien intencionadas. No es desde luego un tema menor la formación de ejércitos de trolls que demuestran una creatividad, una capacidad de calumnia, un potencial de acoso e incluso un poder para incitar al odio y al crimen verdaderamente sobrecogedores. La mentira y la falsedad pueden ser diseminadas como realidades. Las reputaciones públicas acaban destruidas. Los particulares son acosados y amedrentados y las masas se convierten en un objeto fácil de una manipulación pavorosa. Detrás de todo ello, incluso es posible que no existan muchas personas, sino solo algunas, no pocas veces mal pagadas y a sueldo de los contratantes. Y es que a diferencia de lo que sucede con una campaña totalmente legítima, los trolls publican contenidos falsos a través de usuarios falsos. En otras palabras, tras las cuentas no hay identidades reales y por añadidura, un empleado puede manejar entre 10 y 20 trolls al mismo tiempo o mantener operativos a través de un software a miles de bots. Como siempre, tenemos que enfatizar la necesidad de que los usuarios de las redes piensen, comprueben las fuentes, no se dejen arrastrar por el calor de la discusión ni los prejuicios y reflexionen a fondo sobre lo que ven y oyen. Porque lamentablemente, como en el cuento de Baum, puede que comiencen a surcar un camino que en apariencia los conduce a solucionar problemas reales e incluso angustiosos. Pero en la práctica, los están guiando hasta una falsedad aún más escandalosa y desde luego mucho más peligrosa que la del falso mago de Oz. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de un millón de euros y una parte va a parar precisamente a esa legión de embusteros y manipuladores que pueblan las redes y que reciben el nombre popular de Trots. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el ex...